¡Chiclayo! ¡Se prepara para el más impactante! ¡El grandioso segundo aniversario! ¡El renómeno musical del momento! ¡Estreak Germán! ¡Linda Cajamarquine, claro! ¡Estreak Germán! ¡Los chibolitos del Guaynú Cajamarquino! Este domingo 26 de abril Desde la una de la tarde En la calle San Antonio, cuadra 15 Distrito de José Leonardo Ortiz Junto a ellos, la maquinaria sanfuenera de todo el Perú Y yo me embriago a ellos para olvidar ¡Corazón sensual! De la llamadita tuya estoy esperando ¡Sí! ¡Corazón sensual! ¡El Juan Cadamba, tira! Yo no te entiendo, la llamo el cito ¡Corazón sensual! ¡Luna! ¡Vamos! ¡Vamos al aniversario de Streak Germán! Este domingo 26 de abril Desde la una de la tarde En la calle San Antonio, cuadra 15 Distrito de José Leonardo Ortiz ¡Zarantiza! ¡Ámbar! ¡Rimo de producciones! ¡Gracias!